Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana comenzamos con noticias de belleza. Nuestra primera noticia, las propiedades de la cúrcuma en la salud y la belleza. ¿Sabías que la cúrcuma retrasa el envejecimiento y mejora la memoria? Descubre todas las propiedades de este producto en la salud y la belleza. Primero que todo tenemos que es antiinflamatoria. También tenemos que es antioxidante, es un antidepresivo natural. Y esta, entre otras muchas razones, hacen que la cúrcuma sea muy buena para la salud y la belleza. Podemos detallar más sobre este artículo en glamour.mx. Pasamos al país.com.uy con la noticia trucos de belleza con vaselina que probablemente no conocías. Tenemos que funciona muy bien para la hidratación de la piel, para mejorar el aspecto de la piel también. También es un desmaquillante de ojo. Por otro lado, también nos puede ayudar a mejorar la textura de algunos cosméticos, a definir las pestañas y cejas, a contrarrestar las puntas abiertas y mucho más. Estos detalles los podemos encontrar en el artículo. Por otro lado, de revista beautyprof.com, belleza, inteligencia artificial y factor humano en la era 5.0. Este artículo hace un resumen sobre el webinar titulado belleza, inteligencia artificial y factor humano en la era 5.0. Y precisamente habla de la aplicación de la inteligencia artificial en el sector de la belleza y cómo se van a relacionar las marcas de lujo con sus consumidores en este entorno. Por otro lado, de glamour.mx, los secretos de belleza mejor guardados de toda la historia. Este artículo es un viaje a través del tiempo para mostrar los secretos de belleza más importantes en la historia desde la era antigua donde vivió Cleopatra hasta la actualidad. Así podemos encontrar los baños de leche que se decían que eran muy efectivos en la época de Cleopatra gracias al ácido láctico de la sustancia que esfolia la piel y reduce las manchas. Tenemos por otro lado que durante la edad media las mujeres usaban guantes de cream, es decir, de fibras tejidas que usaban para esfoliar la piel y para tener las manos suaves. En la edad moderna ya podemos ver los usos del agua de arroz para prevenir el envejecimiento de la piel y el cabello. Muchos más secretos de la historia en este artículo. Por otro lado, de sumedico.lastillasrota.com, tres beneficios de la masturbación que resaltan la belleza. Masturbarse o tocarse los genitales para obtener placer sexual es algo completamente normal, sin importar si tienes una pareja sexual o no. Expertos señalan que incluso hay beneficios en la masturbación que resaltan la belleza, pues la práctica regular del autoplacer ayuda a liberar hormonas que favorecen el aspecto de la piel y el aspecto físico en general. Así, entre los beneficios, este artículo menciona una piel más bonita, menos ojeras, entre otros beneficios. Ahora pasamos a fashionnetwork.com. La Fashion Week de París publica su calendario con 88 eventos. La Fashion Week de París ha revelado el calendario para la próxima temporada de desfiles de la ciudad con 88 eventos en el programa oficial. La temporada de nueve días que presentará el Predator Femenino de Primavera-Verano 2021 comienza el lunes 28 de septiembre con la estrella en auge japonesa Mame Kuro Goushi. Termina el martes 6 de octubre con Louis Vuitton. Por otro lado de la misma página, la moda de playa colombiana dijo presente en Paraíso Miami Beach 2020. Una decena de marcas colombianas de traje de baño y moda de playa dijeron presente en la edición 2020 de Paraíso Miami Beach, una de las ferias de ropa de baño y resort world más importantes del continente. El evento que tuvo lugar en la última semana del mes de agosto se desarrolló por partida doble en el canal digital y físico con todos los protocolos de bioseguridad y la más alta tecnología de conectividad e imagen. Por otro lado, Lekop Sport If propone unas zapatillas hechas a partir de uvas. Las zapatillas veganas alternativas a los modelos de cuero están en pleno auge. Incluso los gigantes deportivos están comenzando a fabricarlas. Lekop Sport If lanza su primera colección vegana natural y local. Algo para satisfacer a los adictos a las zapatillas de deporte comprometidos con el bienestar animal y el respeto por el planeta. Tenemos también de Fashion Network Alexa Chung profundiza en los archivos de Barber para el otoño-invierno 2020. Unidos por un amor común por el aire libre y el estilo británico, Alexa Chung y la histórica marca Barber se han unido para crear una colección de ropa de abrigo inspirada a los archivos para el otoño-invierno 2020. Continuando con la misma página, Dolce & Gabbana marca el renacimiento en Florencia con su colección de alta moda. Nostalgia de una era más inocente, en la que Italia emergía de otro gran drama. Este fue el desfile de alta moda de Dolce & Gabbana en la noche del jueves en Florencia. El primer desfile de una colección femenina de una gran casa de moda desde el inicio de la pandemia en la primavera. También de Fashion Network, la edición 100% digital de la 080 Barcelona Fashion contará con 21 marcas. La Semana de la Moda Barcelonesa se prepara para su primera edición completamente digital. Después de haber retrasado sus fechas a causa del coronavirus, la pasarela catalana mantendrá su celebración del 14 al 17 de septiembre y presentará las propuestas de 21 diseñadores y marcas. En otro titular, la diseñadora argentina Juliana García Bello es la ganadora del Red Dress Design Award. La diseñadora argentina Juliana García Bello fue elegida como la ganadora del Red Dress Design Award 2020, una de las competencias de diseño de moda sostenible más grandes del mundo. Esta se realizó el pasado 4 de septiembre en Hong Kong. También la Semana de la Moda de París bajo presión por el coronavirus. Con el aumento de los casos de COVID-19 registrados desde este verano y el fuerte aumento de la tasa de contagio en los últimos días, Francia se está convirtiendo en un destino de alto riesgo. Una situación delicada para la Semana de la Moda de París, dedicada a las colecciones femeninas en la temporada primavera-verano 2021, programada el 28 de septiembre al 6 de octubre. Varios compradores, distribuidores y otros han decidido pasar por alto la ciudad de la luz. También la moda peruana se inscribe en el Global Apparel Sourcing Expo. La industria textil peruana dice presente en la Global Apparel Sourcing Expo, la plataforma digital especializada en los negocios de moda y textil. Con un plan piloto de 20 empresas productoras de prensas de algodón, pima y alpaca, el país se estrena en las grandes ligas de los negocios digitales de la moda. En otra noticia de Fashion Network, Colombia presenta una extensa delegación en la Feria Magic en Las Vegas. Colombia repite y consolida su presencia en la Feria Magic en Las Vegas. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre, 39 empresas colombianas se darán cita en uno de los eventos más importantes de la industria de la moda. Tenemos otra noticia H&M por Kangol, el streetwear de los 90 en primera plana. El gigante sueco H&M se une a la marca Kangol para una colección de Predator Porter y accesorios. Una colección que recupera el streetwear de los 90 y que cuenta con la artista Mabel, en quien están inspiradas las piezas. Tenemos también, a falta de público, el show de Giorgio Armani se retransmitirá en la televisión italiana. No habrá público en el próximo desfile de Giorgio Armani. El diseñador ha decidido no correr ningún riesgo dada la situación sanitaria actual con el aumento de casos de COVID-19. Las colecciones masculinas y femeninas de Emporio Armani para la temporada Primavera-Verano 2021 serán presentadas en formato digital, mientras que las de la línea principal Giorgio Armani se retransmitirán en directo por el canal italiano en las 7. Tenemos Roberto Berino, más racional y orgánico. La nueva colección Otoño-Invierno 2020-21 de Roberto Berino habla de entusiasmo, emoción por los oficios, felicidad y racionalidad. Valores que se atesoran en una moda lenta, inteligente, que busca la funcionalidad y defiende la sostenibilidad. Continuamos con Fashionnetwork.com. Juliana García Bello, la diseñadora argentina que llegó a Europa flameando la bandera de la sostenibilidad. La diseñadora argentina Juliana García Bello, actualmente es radicada en Holanda, acaba de consagrarse como la ganadora del Red Dress Design Award 2020, una de las competencias de diseño de moda sostenible más grandes del mundo, que se realizó el pasado 4 de septiembre en Hong Kong. En otra noticia, ProColombia confirma su macro rueda digital en el mes de noviembre. Colombia sigue adelante con su agenda comercial internacional y confirma la realización de su macro rueda de negocios 2020 en el mes de noviembre. Del 3 al 13 de este mes, más de mil empresarios exportadores colombianos se darán cita virtual como compradores internacionales. Leemos ahora Tomo Koizumi revisita la herencia de Emilio Pucci. La marca Emilio Pucci da la bienvenida al nuevo creador en su proyecto de colaboradores estilísticos. Tras haberle confiado a la primera colección de la serie a la diseñadora francesa Christelle Cocher, esta vez ha apostado por el talento de Tomo Koimushi, finalista y coganador del premio LVMH 2020. Koizumi ha trabajado en la creación de una cápsula para la nueva colección de la marca de Primavera-Verano 2021, que será presentada a través de un cortometraje en la Fashion Week de Milán el 26 de septiembre. Por otro lado, la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cuenta con 14 patrocinadores. La 72ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre de 2020 y lo hará con el apoyo de 14 marcas patrocinadoras, tanto nacionales como internacionales, que mantienen su compromiso con el talento de los diseñadores españoles. Tenemos Carla Fernández, fusión a la geometría y la danza, en la antesala de la Mercedes-Benz Fashion Week México. Carla Fernández, la marca homónima de la diseñadora mexicana, presentó el 5 de septiembre su colección Sábado de Gloria para la temporada Primavera-Verano 2021 en San Miguel de Allende, como parte de las actividades previas a la próxima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week México. También Lenny Kravitz es la nueva imagen de perfume de Yves Saint Laurent. Como otros muchos cantantes y actores, Lenny Kravitz trasciende el escenario para presentar su imagen como ícono de una fragancia, como ya lo hicieron Johnny Depp o Alejandro Sanz. Tenemos las artesanías colombianas, dicen presente, en Maison et Objet 2020. Siete comunidades artesanales de Colombia participan en la primera edición digital de una de las ferias de decoración y artesanía más importantes del mundo. Maison et Objet 2020 se convirtió al canal digital este año y se celebra del 4 al 18 de septiembre. En un titular también de Fashion Network, la SIC organiza un encuentro de pymes de textil, calzado y marroquinería. La Cámara Argentina de la Industria del Calzado organizará el próximo jueves 10 de septiembre el encuentro de cadenas de valor textil, calzado y marroquinería. Pasamos a otro titular. La COST se asocia con Chinatown Market para una colección de streetwear gráfico. La COST se ha asociado con la marca de streetwear con sede en Los Ángeles Chinatown Market para una vistosa colección de ropa urbana. Continuamos con la misma web. Arranca la primera Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de la era post-COVID-19. El que fuera hospital de campaña durante los meses más duros del coronavirus en España vuelve su rol de recinto ferial y lo hace con la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week que se desarrollará en IFEMA en los próximos 10 y 13 de septiembre. Una apuesta por un ilimitado formato presencial combinada con fuertes medidas de seguridad e innovaciones digitales. Por otro lado, Valentino lanza un proyecto digital interactivo. Valentino está con un nuevo proyecto digital original accesible a todos desde la web. Chess Maison Valentino. Este es el nombre de la nueva página que da acceso a esta iniciativa lúdica en forma de ilustraciones interactivas que ofrecen un mosaico alegre del universo creativo de la casa de modas italiana. También tenemos la Fashion Week de Milán retoma su programa por todo lo alto. Después de las semanas de la moda de Londres y Nueva York, planeadas principalmente en forma digital, la Semana de la Moda de Milán promete ser el primer gran evento de modas del otoño donde será posible volver a ver varias colecciones desfilando por las pasarelas. Para marcar la ocasión, la Cámara de la Moda Italiana ha elaborado un programa particularmente rico y articulado. También de Fashion Network, la nueva edición de Designers BA se realizará de manera virtual. La nueva edición de Designers Buenos Aires, la importante semana de la moda en Argentina presentada por Mercedes Benz, ya confirmó que este año tendrá por primera vez un formato digital que se llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre. También Palomo Spain se lanza al diseño de gafas con las que mirar al futuro. Ama la cultura y el folclor español, prescinde de los convencionalismos y detesta lo políticamente correcto. Así es Alejandro Gómez Palomo, alma de Palomo Spain. Un diseñador inquieto que se aventura en el diseño de gafas como Palomo, un buscavidas a quien el éxito le ha hecho más humilde. En otro titular, Prada opta por un evento digital en la Semana de la Moda de Milán. A medida que se va acercando la Fashion Week de Milán y la muy esperada presentación de la primera colección de Prada, firmada por Muncia Prada y Raf Simons, empieza a definirse los detalles del evento. Para marcar la llegada del creador belga a la dirección de la línea principal del grupo milanés, junto con la directora artística de la marca, ambos diseñadores han optado por un evento digital. Por otro lado, la pasarela de Madrid toma un nuevo rumbo, el consumo responsable. Con la mirada puesta en el futuro, un nuevo renacer tras la llegada del coronavirus, las firmas de Andrés Sardá, de Bota y Lomba y Maline proponen un cambio en el rumbo de la moda en el que lo importante es el consumo responsable y el respeto a la naturaleza y para ello han presentado prendas atemporales. En una última noticia de Fashion Network, Carolina Herrera emitirá un documental en la Semana de la Moda de Nueva York. La firma Carolina Herrera emitirá un documental corto sobre la figura de la diseñadora venezolana en lugar de celebrar su tradicional desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York, que en esta edición se ha visto obligada a cambiar sus rutinas debido a la pandemia del COVID-19. Tenemos de Vogue.es Marc Jacobs Lanza Heaven, una nueva colección que es el sueño de cualquier adolescente. El diseñador estrena línea en colaboración con Ava Nirui, inspirada en las fantasías de aquellos maravillosos años y llena de referencias de vintage como el cine de Greg Araki y la revista Fruits. También tenemos de Vogue.es María Escoté y Desigual, la colaboración más divertida y colorida que podrías imaginar. La diseñadora catalana y la firma colaboran por primera vez y el resultado es una colección casual, pasional y enérgica que invita a reinventar el otoño. Tenemos de Elpaís.com, pueden los desfiles digitales dirigir la moda hacia negocios más responsables. La primera edición digital de la pasaría 080 Barcelona Fashion, que tendrá lugar del 14 al 17 de septiembre, explora nuevos formatos narrativos para llegar a un público más global y estrechar lazos. Un total de 21 marcas y diseñadores presentarán sus colecciones en Fashion Shows Films. Tenemos de Lanación.com.ar, moda nórdica. Prendas en las que circula la brisa de la vida. El pasado agosto, imágenes y noticias llegadas desde la Semana de la Moda de Copenhague, un suceso breve pero dinámico, confirmaron nuestra convicción de que además de ser posible, es provechoso practicar, aún en medio de una crisis global, un modo de hacer moda positivo, a la vez que responsable, aunando ética e imaginación en un solo gesto creativo. También tenemos del nuevo siglo.com.co, la comodidad se impone en la moda en tiempos de pandemia. La nueva normalidad, definida por las medidas de cuarentena y aislamiento preventivo, han cambiado los patrones de consumo de las personas a nivel mundial y la moda no es la excepción. Y en una última noticia del día, cambios profundos, pandemia y moda. Los nuevos paradigmas en el mundo fashion. En este artículo se habla sobre desfiles virtuales o con pocos invitados, ventas online y los tapabocas como el nuevo accesorio fetiche. Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.